Bueno, estamos en camino a eso, todavía tenemos que terminar esta serie y ver qué pasa, pero la gente ya está empezando a abrir los ojos y a entender que en Toronto hay un buen baloncesto. No, no, de verdad es que nosotros estamos enfocados en la cancha, en lo que tenemos que hacer en la cancha, ellos deberían de hacer lo mismo y que gane el mejor, pero te está hablando basura y esas cosas, de verdad nadie gana nada, así que lo importante es salir a jugar el baloncesto que nosotros sabemos jugar. Increíble, fue una atmósfera muy, fue un ambiente increíble, de verdad todavía me acuerdo y fue muy emocional, dieron hasta ganas de llorar de la emoción porque nunca había vivido algo así tan intenso y tan bonito, de verdad que la fanática, la ciudad, el país completo de Canadá, muy envuelto con el equipo y eso es bonito, eso es algo inolvidable. Sí, claro, obviamente, la temporada regular es totalmente diferente a lo que es los play-off, los play-off es un baloncesto mucho más eficiente, mucho más intenso, de mucho más nivel.